Miren nada más qué belleza de espejo en el Museo Nacional de Historia. Muchas veces les he platicado sobre las visitas privadas y la vida de Carlota que hacemos en el castillo. Pero hoy, para este viernes, lo que quiero es invitarlos a que vengan al museo. Escapadas con cultura, escapadas con sentido, escapadas con elisa, como quieren que se llamen. Miren, para mí de las cosas más lindas es poderles platicar que en México existen estos recintos espectaculares para ustedes. Pueden venir toda la semana menos los lunes. Ningún lunes va a estar abierto, de martes a domingo. Los domingos son gratis para todos los mexicanos y para los extranjeros nacionalizados mexicanos. 90 pesos cuesta la entrada. Tercera edad y niños, ya saben que muchas veces entran gratis igualmente los estudiantes. Algo que es importante es que abre a las 9 de la mañana, cierra a las 5 de la tarde, pero al cuarto para las 5 los van a empezar a corretar. Entonces, tomen sus precauciones. Este castillo está hecho sobre un cerro. Zapatos cómodos, está lloviendo, traigan rompimiento. Así que aprovechen y vengan al castillo de Chapultepec, que además, en el verano, tiene actividades divinas. Entren a la página, las van a ver recorridos por los exteriores, talleres para niños. Lo que sí es que las entradas las tienen que comprar en taquilla, no las van a poder comprar antes. Vengan al castillo y sigan nuestras redes para ver qué otras escapadas nos podemos dar juntos.